Estas imágenes las presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes. Con singular éxito se llevó a cabo en el Teatro Vera de Corrientes una nueva edición, la séptima del Festival Corrientes Jazz, una movida muy esperada de la mano de las figuras más destacadas del género. La grilla que se presentó incluyó por ejemplo a Carlos Florentín Drío, Ramiro Flores con el Jardín de Ordoñez, Jazz Roda desde el Brasil, Guay Trío, Elena Roger con su 3001 Proyecto Piazola, además de Pablo Ledesma y Willy Suchar. El final de cada noche luego del Vera se concretó en otros escenarios como el Mariscal con la Jam Session y el Jockey Club con un gran bailable. Música 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 Es dable destacar que la exigente programación se completó con charlas y talleres dictados por las figuras, músicos y artistas que visitaron Corrientes para esta movida cultural. Agradecemos la invitación. Música 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 Música